Ser servidor público es un honor y es un orgullo inmenso. Nuestra misión de servir le da validez a lo que significa tener dos brazos para ayudar, para facilitar acciones, para incorporar metodologías, pero sobre todo para facilitar siempre una posibilidad y es el encanto y el gusto por ayudar al otro, por generar condiciones de transformación y de cambio, pero sobre todo por hacer agentes de estímulo y de motivación. En el marco de MiPG es realmente una herramienta muy útil que ha permitido concatenar un esfuerzo que nace del Gobierno Nacional, que se enlaza con el Gobierno departamental y con los entes territoriales. Es decir, hay una armonización incluso desde la presentación de los diferentes informes que los entes territoriales deben rendir a las diferentes entidades del Gobierno Nacional, entes de control. Entonces me da mucho orgullo saber que todos los días se cualifica más una función, se establecen unos métodos, unas rutas y unos mecanismos que cualifican el servicio, que facilitan una acción, pero sobre todo es el interés y el gusto por el servicio con alegría aquello que nos mueve y aquello que todos los días inspira nuestro propósito de trabajo y nuestro servicio ciudadano en función de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!